porque incorporamos a COVID en el mismo método de vigilancia, 375 comparadas con 26 mil. Alguien que no sepa epidemiología diría, ¿cómo es posible que sólo 375 si en el país hay 26 mil? Porque tenemos información de las dos cosas, tenemos en la gráfica de colores que acabo de mostrar, información de las 26 mil, pero queremos hacer la demostración por laboratorio en las unidades monitoras de enfermedad respiratoria y además queremos tener el detalle de las condiciones clínicas de estas personas, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si fuman, si tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuál es su edad, cuándo empezaron los síntomas, cuáles fueron esos síntomas, cuánto tardaron en tener alguna complicación, si es que la tuvieron, si es que se hospitalizaron, cuánto duró la hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos resulta, espero que aquí no se pierdan en el tecnicalismo, esto por supuesto va a ser ya información pública, no sólo aquí, la estaremos publicando. Voy a tratar de ser más o menos directo o simple en mi explicación de esta tabla. Aquí tenemos las semanas del año 2020, de la 1 a la 13, que es la que estamos teniendo. Aquí tenemos las infecciones respiratorias agudas, las neumonías y las influenzas en las 375 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Y este es el número de casos directamente observados de estas enfermedades. Y aquí tenemos estas, perdón, esta es en la SUSMER, exacto, y estas son las que solamente cumplen las características de la definición de caso de influenza que es prácticamente idéntica a la de COVID. Estas no tienen que cumplir con que estornuden y fallan a consulta, están consideradas aquí, o estornudo, fiebre y van a estar aquí. Y esta es una definición más estricta, las características que hacen sospechar COVID o influenza. Es prácticamente idéntica y son menos, obviamente. Estas forman parte de estas. Y estas, como parte de estas, nos dan un porcentaje, que aquí está, y es el porcentaje de consultas que se asocian con la característica de COVID como enfermedad. Hasta aquí no hay prueba de laboratorio. Aquí viene la prueba de laboratorio y se determina el índice de positividad, que se acuerdan que hemos estado hablando de él, de cuántas muestras que tomé en personas que cumplen la definición de COVID, sospechoso de COVID, en cuántas muestras salió positivo el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, en este porcentaje. ¿Recuerdan que lo hemos estado presentando? Y que va subiendo, además, vean ustedes. De estas están el número de casos que resultaron positivos. Este es el número, este es el porcentaje. Finalmente, tenemos un elemento del control de calidad. ¿Cuántas muestras se procesaron? Es distinto a cuántas muestras resultaron positivas. En México se han procesado válidamente casi 17 mil muestras de laboratorio en el laboratorio de coronavirus. Y finalmente tenemos las enormes cifras, aquí están, de la vigilancia de las dos gráficas verdes que presenté, 26 mil unidades. De aquí para acá eran las 375, estas son las 26 mil. Y hago una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID cuántos hay en la población que no vi, porque no llegaron a la consulta, etcétera. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26 mil 519 casos. De los tres mil, ¿cuántos? Ciento y tantos. Ciento y tantos que acabamos de informar. Hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir con razonable certidumbre, ahí están. Ah, la gráfica, perdón, nada más la última. Por favor, la fotografía final. Esta es de interés público generalizado. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú.